Hola, ¿qué tal amigos de María Visión y de San Juan TV? Nuevamente estoy con ustedes para la grabación de una cápsula. En esta ocasión quiero hablar sobre el mes de agosto y algunos acontecimientos importantes sobre San Juan de los Lagos. Entonces, entre los datos que tengo yo por aquí, nos menciona el día primero del mes de agosto, pero de 1992, inicia su servicio en San Juan de los Lagos, el Honorable Cuerpo de Bomberos. Ustedes, más que nadie puede decir si este Honorable Cuerpo de Bomberos ha servido para la ciudad. Entonces, ahorita su lugar es pequeño, pero ahí tratan de hacer suyo ese espacio precisamente para continuar y prepararse para los servicios que necesitan. Otro de los acontecimientos que tengo yo presentes por aquí es de hablar sobre el siervo de Dios, Pablo de Andapadilla, sobre algunos pequeños datos relacionados con él. El 3 de agosto de 1885 es nombrado canónigo, tanto en San Luis Potosí como en León, y nos habla precisamente de este señor que fue ordenado el día 15 de agosto de 1856. Recuerden ustedes que él fue recibido por los padres paulinos allí en León, Guanajuato. Su papá era comerciante y ahí lo recibió. Y entonces, en agosto de 1856, nos dice que él precisamente el 15 de agosto fue su ordenación sacerdotal. Recuerden, como último dato, que él funda las hijas mínimas de María Inmaculada, que atienden a un hospital allí en León Moderno. Más adelante de esta fecha, del 7 y el 10 de agosto de 1954, se realiza en San Juan de los Lagos un congreso mariano interparroquial. Me imagino que en ese tiempo no había más que una sola parroquia aquí, la de San Juan Bautista. Se invitó a otras parroquias precisamente para que participaran y fue todo un éxito. En otro acontecimiento, el 8 de agosto de 1993, se bendice y se inaugura el edificio en donde se encuentra la benemérita Cruz Roja Mexicana, que fue fundada en San Juan de los Lagos. Si ustedes recuerdan, en otros datos que había dado, en el mes de mayo de 1927, aproximadamente unos 10 varones lo fundan y posteriormente se incrementa ese número. Pues ahora este edificio, que se encuentra por la avenida Luis Donaldo Colosio, el día 8 de agosto es inaugurado en 1993. El 11 de agosto de 1769, el señor obispo Don Diego Rodríguez de Rivas y Velasco crea la parroquia de San Juan Bautista y con este motivo es el traslado de la Virgen de San Juan a su santuario, que ahorita es la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Y su primer párroco en ese lugar fue Don Antonio Vallarta. El último dato que tengo en esta pequeña cápsula es el 12 de agosto de 1859. Nace aquí en San Juan de los Lagos un escritor y periodista muy importante de la familia de los de Anda. Recuerden que ya habíamos hablado de ellos. Él es redactor de los periódicos El Nacional, El Demócrata, El Universal y otros más. Y algunas de sus obras tenemos El Periodismo en México, El Padre Quino y Bohemia Poblana y otros más. Son los datos importantes para esta pequeña cápsula. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.